Hola, hola. Hoy no vamos a cocinar, hoy venimos al chisme. Bien rapidito les quiero platicar de una experiencia personal. Es un tratamiento que yo me hice hace tres años, van a ser cuatro. Me los hice el mes seis del día trece del año 2019. Yo pagué dos mil dólares. El tratamiento es Caivella, que promete quitarte la papada sin cirugía. Aquí está. Mi tratamiento fue de dos sesiones. Aquí en la cajita de descripciones les voy a dejar el link de los dos videos que hice. Obviamente que pues el primero es el antes y el proceso del primer tratamiento. El segundo es el después y el resultado de cómo quedé después de, no recuerdo, creo que seis, ocho semanas después de haberme hecho el tratamiento. Pero cuando yo estaba haciendo mi tratamiento, yo leí mucho acerca de esto y decía en algunos lugares que podía tardarse a lo mejor hasta seis meses para dar el resultado final. Y pues yo estoy hablando de tres años. Yo creo que este es mi resultado final. Aclarando que no soy experta. Yo solamente di mi experiencia de antes y la experiencia de hoy. También les voy a ser honesta. En aquel entonces pues yo estaba pesando doscientos de cuatro libras. Ahorita pesan doscientos cuarenta. Estamos hablando de seis libras más. Que tampoco creo que sea una gran diferencia que digas, ay, engordaste, estás bien gorda. Por eso se ve la papada así de grande, ¿verdad? Y son tres años, entonces tampoco es como que, ay, qué vieja estás. Ya por eso se te ve la papada otra vez, ¿verdad? Yo más bien creo que... Que pues ese es el resultado que tuve. Y si van a ver mis videos de antes o a quien ya miraron los videos de antes, van a estar de acuerdo conmigo de que me miro igual. Yo no creo que a mí se me quitó. Yo no creo que a mí me favoreció. Eso no significa que a alguien más no le haya servido. Porque yo estoy totalmente de acuerdo que todos los cuerpos son diferentes. Las personas somos diferentes. Así como somos a veces alérgicos a cierta medicina. A lo mejor lo que me inyectaron no era para... Mi cuerpo no lo aceptó o no sé. Pero yo creo que mi cuerpo no tuvo una buena... No sé cómo llamarle. ¿Reacción? No, porque tampoco me fue mal. No, no tuve complicación alguna. No le batallé nada. Simplemente de que el resultado no es el que yo hubiese querido, ¿verdad? Y entonces... Solamente estoy dejando este video porque he recibido muchos comentarios. Sigo recibiendo muchos comentarios y muchas preguntas acerca de este tratamiento. Entonces, quise hacerlo por si alguna persona está pensando en hacerlo. Y mire este video. Vayan y vean mis otros dos videos, por favor, para que miren el proceso. Y miren ahora cómo me veo después de tres años y ya deciden si creen que vale la pena. Porque la verdad yo siento que en mi caso no lo recomendaría por mi propia experiencia. Porque en mi experiencia no me sirvió. Pero eso no significa que a todas las personas le va a pasar lo mismo. Entonces, si tú te lo quieres hacer, te deseo muchísima suerte. Que a ti sí te sirva. Que te veas hermosa. Porque se supone que uno hace estas cosas porque se quiere ver bien. Porque se quiere sentir bien. Y si ya te lo hiciste, lo mismo. Recupérate pronto. Y mis mejores deseos para que tengas el resultado que tú estás esperando. Muchas gracias por haber visto mis otros videos. Y gracias por ver este video. Y espero que de alguna manera les sirva. Que tengan bonito día.